Muy buenas, estamos en el Digimon Survive. Vamos a conseguir nuestra segunda bestia sagrada, por así decirlo, ¿no? Nuestro dios Digimon. Sacamos en el último capítulo a Baijumon. El... ya sabéis, el tigre. Y bueno, no sé si sacaremos hoy a... Supongo que Azulokmon será el último. Como... entiendo. No sé, a ver quién toca hoy. Zukiomon o alguno, no sé. Veremos. Estamos subiendo un capítulo por... Un capítulo por... Episodio, por así decirlo. Son bastante largos. Pero bueno. Más o menos lo llevamos bastante bien, así que... Perfecto. Queda poquito de serie. Sabéis que tenemos a... Todos los personajes vivos. Esta es la última ruta. Y vamos a ver si... Cambia mucho. Como pasó en el último capítulo, que aparecieron... Los personajes son nuevos. Y... Con el dios y tal. Ha dado un rumbo total en el juego. Que no... No lo he visto yo venir. Me esperaba algo más igual. Y me sorprendió, así que bien. Fijaros que yo dije siempre... En esta zona siempre muere alguien. Aunque sea un personaje... Secundario, rollo. Por ejemplo, Jijimon, ¿no? Que murió también. Pues mira. Aquí nadie. O sea, hemos sacado el dios. Hemos salvado todo esto. No ha muerto nadie. Toda la ruta está saliendo... Perfecta. O sea, es... Una ruta destinada a eso. Pero... Recordar que estuvo a punto de morir... ¿Quién fue? Saki, Saki. Y Rígal de salvo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No... yo creo que esta va a ser la siguiente a recordar quién fue quién de ellos fue se me ha olvidado ah no no está hoy hoy entonces no va a ser la siguiente a hoy tiene a baijumón no sé esto no sé qué acabo de decir he dicho esta creo que va a ser la siguiente no hoy ya la tiene entonces el siguiente va a ser otro personaje a hoy o sea la bramón puede llegar a baijumón es lo que nos han dado nos han dado el poder de ellos podemos transformar a nuestros dígimos en los dioses así que ahora se va otro pues por ejemplo yo que sé el minoru o el kaito no creo bueno minoru va a tener al pájaro porque como tiene un pájaro mío por ejemplo creo que puede tener uno de los dos y el otro no me acuerdo a saki 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 vale saki va a tener el de planta saki va a tener la tortuga tiene sentido que todos los de planta van para ella también vamos a sacar las megas de de éste y lo que mone o sea kunemón y lo que món ahora que le he visto a este y ahora mismo como nos den una acción libre ya sabéis lo que toca madre cuánto han cambiado todos suya es tan serio como siempre pero ahora piensa en nuestra seguridad hoy expresa cómo se siente lo cual anima a los demás a unir fuerzas río parece ser muy proactivo aunque parece que sigue actuando antes de pensar este personaje a mí me gusta bastante es yo creo que el que más me ha sorprendido el que más madurado es a hoy no para mí es el yo y no 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 que no lo que no es россий Bueno, me están dando aquí 200 cosas. ¿Ahora quién nos ataca? Cuando llegamos aquí el era débil y egoísta ahora se preocupa por los demás. Hasta Kunemon, no me dejó sorprenderme, nos atacarán aquí, esto es un poquito lo de siempre, pero bueno con diálogos cambiados obviamente. ¿En serio eso? Esto como el alberamon o algo así. A ver, ahí va Kunemon, a ver, Kunemon va a ir al que es como un Stigmon rojo. No sé cómo se llama la Mega. ¿Llevo el Bimon o algo así? No sé, me lo he inventado, me suena que era algo así. ¿Veis el que os digo yo? A estas alturas es muy fácil saber quién viene porque va un bicho. ¡Bancho Stigmon! A ver... Bichos solo hay el Kuwagamon y la línea de Kabuterimon. Y luego está esta, entonces esta es la que más le pega. Vale, esto pega daño viento. O esto tiene rango, eh. Inflige daño viento, probabilidad de paralizar y envenenar. Tiene buen daño, eh. Tres cincuenta. Está bien. Aumenta la defensa física y la especial en un rango. Probabilidad moredada de aumentar un atributo aleatorio en un rango cuando te ataquen. El ataque especial si los pesas bajan de cierta cantidad. Vale, si me pegan me aumento estadísticas. Si me bajan la vida, el ataque especial y las defensas de por sí. Y puedo paralizar y envenenar. No entiendo. No, no llega. No, no llega. Eso, eso. Vamos a terminar pronto. ¡Hop! Y se muere. Ahora se viene el otro, eh. El Lopmon. Que bueno, el... La evolución del Lopmon aún es más fácil que el... Porque se va a ir a... Al Cherubi. Está guay porque ahora habla un montón, si os fijáis. Antes no hablaba nada. Hacía ruiditos, ¿no? El Kunemon. Con la Champions. Hacía ruidos más concretos. Y con la Ultimate ya hablaba y ahora habla mucho. Esto. Esto es lo mismo. Pero de este. O sea, los estoy leyendo, eh. O sea, aunque vaya rápido los leo, eh. Pero no me voy a parar a esto porque luego en los vídeos duran una hora. El Lopmon está luchando. Está pasando mal, vale. Me gustaría que vaya el Cherubimon al oscuro. Me gusta bastante más. Pero no. Va a ir al otro porque el oscuro creo que no está en el juego. Bueno, no. De hecho, no está. Y aparte, se supone que ahora ya es bueno y todo eso. Y estamos contra Megadramon, ¿no? O Gigadramon. Este... No sé cuál de los dos es. Creo que es Gigadramon. Como son iguales, cambia el color. Hay veces que me equivoco cuál de los dos en concreto es. Sí. Aquí se supone que un pelinán es la funcara. No se supone que los seres humanos no es a quiénतizo. Pero no hay Bryce o esa экранa warpapa. Que los posca actuar salvajes, los que luego evolucionan a los protas, pero bueno. ¡Hostia! Tiene buen rango. Los de aquí son mejores aún así, ¿eh? Que los salvajes. Inflige daño a luz. Fijaros que el básico tiene mucho rango, ¿eh? Y esto pega en una zona. Daño a luz y puede confundir. Aumenta el daño infligido por ataques de luz en dos rangos. Aumenta la fuerza. Ah, de los efectos de recuperación. Impide que te sellen. Vale. ¿Y por qué están cansados? Vale, que sí, que si no es por ti, no adquiro a esta forma, que tú te has llevado no sé qué. Tu voluntad es noble. Están un poquito así, ¿eh? Y bueno, ya tenemos todas las megas de los protas. Cuando salgamos de este mundo, no hay ninguna garantía de que vayamos a volver. Aoi y Ryu lo saben. Es evidente lo que están pensando. Por cierto, a ver dónde dice que vamos. Yo creo que vamos a ir a las mismas rutas que el otro lado. Pero lo que pasa es que van a pasar cosas diferentes. Por ejemplo, aquí hemos ido a la Noria. Pero ha pasado otra cosa diferente. Entonces, seguramente va a pasar lo de la biblioteca y esas cosas. Pero va a ser diferente. No creo que vayamos a un sitio que no hayamos visto nunca. Eso seguro. Nos aseguraremos de salvar a Miyuki. Salvar el mundo de parar al maestro. Yo salvo a Miyuki. ¿Qué natural me ha quedado? Será por lo que dijo Jigimon antes. En esta ruta vamos a salvar a todos. Miyuki, a todos estos, a los Digimons, a todo. Por fin nos dirigimos hacia el norte. Jigimon y los demás se quedaron mirando hasta que desaparecimos de su vista. Eso demuestra que se preocupan por nosotros. Confirma que compartimos un vínculo. ¿Qué tal? ¿Qué es el que se conoce? ¿No? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Por qué me ha quedado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ninguno de nosotros quería formar parte de una aventura así. Pero creo que la experiencia nos ha hecho madurar Ryo nunca hubiese mostrado sus sentimientos Y no es el único Yo también he madurado Creo que todos lo hemos hecho, quizá Jigimon viera eso Puede que por eso dijera esas palabras Las cosas pueden salir bien, seguimos así Esta es la zona de donde nos enfrentamos a donde murió Arukerimon, creo Sale Piedmon y la mata Suiji y Minoru parecen ir muy en serio Por ahora haré lo que dicen A ver quién han visto Está guay, ¿no? Que sea todo diferente Es como si realmente esta ruta es como si fuese otro juego No es que vaya cambiando cosas, sino que es todo diferente No solo ellos dos, todos están prácticamente aguantando la respiración Se siente tensión en el aire No solo ellos están en el aire No solo ellos están en el aire No solo ellos están en el aire ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no! Si no lo buscamos, no hay que encontrar nada de eso. ¿Qué estás buscando? ¿Miyuki? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¡Suscríbete! A no ser de que sea una ilusión de... de Renamon? O algo raro? ¿Qué ha dicho? ¡Suscríbete! Esto parece distinto a la otra vez que nos atacó en el Parque Atracciones. ¡Miyuki! ¡Suscríbete! Esta podría ser la Miyuki que vino con nosotros. Pero sería muy raro. ¡Hun-kun! No lo sé... ¡Takuma! ¿Qué estás buscando? Es como para pillar a Miyuki e irnos. ¡Hala! Que se quede ahí... Este mundo con sus cosas. Nos vamos todos tranquilamente y pa' casa. Es como para ayudar a ti... ...el punto de guardar el poder del antiguo. De-e-e-e-e... Pero... ¿Que se fue a miyuki? Sí... Me he vuelto a miyuki... Es así... ¿Y qué? Me he vuelto a miyuki... Pero... De verdad Miyuki ha vuelto a la normalidad. Es demasiado bonito para ser verdad. Opino lo mismo, la verdad. No sé por qué, pero ahora mismo no me atrevo a fiarme de ella. ¿Esto es un monstruo? ¡Esto es un monstruo! ¡Esto es un monstruo! ¡Esto es un monstruo! ¿Esto es un monstruo? Además vencido a los Kenzokus en combate contra ellos. Normal, no tienen la gran cosa. ¡Ahora, no! Supongo que habrá algún combatillo entre medias y antes del dios. Como nos pasó con Baihumon. No, ahora mismo voy a llegar a la primera vez. ¡Hm, no podemos hacer nada de aquí! Esto es... Yuriki. Espera, Shuji-san. Si... 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 Pero... ¿Damos prioridad a nuestra seguridad? ¿O a la búsqueda del santuario? Ir en parejas. Permanejamos juntos. Primero la búsqueda. A mi eso de separarme en parejas no me gusta. Si vamos todos los grupos juntos nunca nos va a pasar nada. Si nos separamos ahí nos la alian. No... Pero... ¿Yuriki? ¡No! 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 ¿Verdad, vas aquí? No... No. ¡No! ¡No! ¡Eh... ¡Sí, sí! ¡Nos he id... ¡Sorja mal! ¡Nos he id... ¡Vale, mi decisión no ha valido una mierda! Iban a ir en parejas sí o sí. ¡Senh! ¡Eh, yo soy mutuful! ¡Nos he id... ¡Nos he id... ¡Nos he id... ¡Nos he id... Si, te agradezco, Sasha! Joder... ¿Pues entonces, con quién voy yo? ¿Qué? Pues, yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está en el juego? ¿Tenés que tenía la verdad? ¿Tú sabes que soy el juego? ¿No? ¿Tú sabes que no es la verdad? ¿No es la verdad? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¡¿Tú sabes que te has visto un juego? ¡¿Dónde está eso?! Ha aparecido durante la exploración, como dicen aquí Haru, y simplemente no ha dicho nada, simplemente se ha ido y bueno, pues les llamamos a todos y vamos a por él. Es Renamon, ya sabéis, con el cuerpo de Haru, pero bueno, en esta historia aún no lo saben. Y veremos si aquí nos ataca, nos lleva a la biblioteca también. No sé, pero la verdad no sé por dónde va a tirar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Deberías confiarme en esa palabra? Sí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Nos enfrentaremos a Renamon antes que al otro. Directamente a Shakyamon debería ir. Si no. Renamon sinca. ¿Taumon? Sí. Ha ido directamente a Taumon. Me esperaba. O el primero o el último. Pero no el intermedio. ¡Taumon! Nosotros somos iguales. Nosotros vamos a hacer una oportunidad. ¡Sumano! El enemigo es mi enemigo. ¡Taumon, escúchame! Te lo haré. 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 En qué sentido te hacen? ¡No! El fin. ¡¿Qué te ha hecho?! ¡Ah... ¡No! ¡No te pierdas, ¡yo, Tano! ¡Tanamo-kun! ¡No es verdad! ¡Eso es la vida! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura de los niños! ¡No hay razón de que nos devolvamos a la gente! ¡Eso es lo que habéis visto! Bueno, Taomon... Un combate normal, ahora me imagino que iremos a por el dios o que esta se transformará en Sakuyamon. ¡Sakuyamon, escúchame! ¿Sabes que compartes un fuerte vínculo con Miyuki? ¿Pone eso? ¿Pone Sakuyamon? Es la primera que ve un error de traducción, literalmente. Bueno, de traducción, me imagino que en todas las traducciones es igual. A ver, debería poner o Renamon o Taomon. Si le llamas Renamon, pues como siempre Renamon, pues está bien dicho. Si le llamas Taomon, es Taomon. Pero este tío ya está prediciendo, o sea, él ya predice que va a ser Sakuyamon. Que seguramente lo sea en cinco segundos, pero bueno. Evangelizada. Ah, el dios, claro. Sí, está el dios ahí. Esta música es de que me ataca. Esta música es de nosotros. Sí, la mostraba. ¡Vamos! No, no, no! ¡Vamos. Pero no va a ser escondida, pero... ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Claro! ¡Claro! El ringlegramado es un maravilloso. Pero no es que se creen. Debería de combatir un poco a dos. Se ha hecho un tiempo para trabajar con el que está diputado. Se ha hecho un rodaje. Alguien, el poder se está reducido. Le pido que el poder se deshacen de 100. ¡Hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu! ¡Vamos! ¡Ah! Pensaba que me iba a entrar en combate directamente y lo que me estaba haciendo es terminar el otro. Eh, está guapo el modelo. ¿Se va a hacer Sakoyamon? Sería lo suyo, pero como ha dicho que no tiene energía. Ahora nos faltaría Gabumon, ¿no? Me imagino que en el siguiente dios se viene Gabumon. ¿Qué? Gabumon. ¿Qué? 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 Lo mismo, oye, ya tenéis bichos muy fuertes, las megas, eh, más nivel... Quiero probar una cosa, y es hacer un combate de dioses, y es la idea. De hecho, vamos a ello. A ver, ponemos a Baijumon. ¿Veis? Tenemos aquí Plutomon de la historia. De la historia donde hoy se vuelve loca. En el camino de la ira era este. Anubismon, su línea original, por nivel, por amistad, por así decirlo. Y Baijumon como evolución secreta de la ruta esta que es salvando a todos. Pedazo de bicho. Y aquí tenemos a Zerubi. Recién sacado. En este mismo capítulo. Vamos a pegarle. No le damos. Ah, sí. Esquiva. Doble curación por los lados. Vamos, que es imposible que me maten. La que tengo leada aquí, eh. Todos hay medios. Mugen. Es una carta también, el Mugen. No muy buena, la verdad. Hostia, es bastante más grande que el mío. El Kongo también. Esa es mejor. Hacia adelante. Lo vamos a dejar aquí. Porque no quiero que este reciba daño. Y pondré uno delante ahora. Esto se lo voy a poner por aquí, por el lado. Crítico. ¿Veis? Es que en el otro combate lo destrocé. Y eso es, no es lo que me pasó, simplemente. Este no da ni unos. No da ninguna. Pero el que... Ha tirado tres ataques y los ha fallado y los tres. Vamos a ver el Zemoan. No le quito nada, eh. No le quito nada, eh. No, no falles tú. Que eres el que más la hace. Mira, por todo el culo. Pop. Por la espalda ya sabéis que quitéis bastante más. Por los lados también, pero por la espalda más. Os imagináis que le empujo por aquí para abajo y se cae. Y lo derrotas, eh. A ver, venga. Ha estado. A ver, no le ha quitado una mierda, pero por lo menos le ha dado. Qué más. No es que no hay nada, no hay nada. Qué pasión. 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 ¿Tú? Ya nadie tumbadillo, eh. que nos floje al dios de él. No le quito nada. Vale, vamos a hacer esto desde arriba. Ahí igual le meto un crítico, eh. Pero mucho daño. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La pelea esta ha decidido entre estos dos al final. Siempre me atacaba a él mismo. ¿Dónde está? ¿Esto es como a gente? No, no. No, no. No, no. No hay que decirle a ustedes. No hay que decirle a ustedes. Yo todavía voy a atacar. Ahí es. Ahora vendrá como lo que pasó en la otra vez. Un tío de estos es un espíritu raro. ¿Es el mismo? ¿O es diferente? ¿No estás con Baijumol? No, pareces otra. Vale, es otra. Es diferente. Es que como... como... Es parecido. Qué... En verdad él la usaba él. Para derrotarlo. ¿Y Sakuya mona parecido? Ahora que me doy cuenta, me salía ahí como... ya me sale en la decisión de elegir, pero siempre que me lo han dado siempre era como Sakuya mona. Y aquí todavía no se ha hecho. Si no. No. Si no. Si no. Estos humanos y los Digimons formaban parte de la misma alma. Sí, bueno, lo de siempre. Pues es la primera que nos dicen esto aquí, pero digo que es lo normal, ¿no? En verdad, por lo menos me alegra, ¿no? Que haya más gente, ¿no? Porque es que en este mundo, o sea, a diferencia de las series, como que no hay nada más. O sea, no hay nadie. Estamos nosotros y los Digimons es así. ¿Estamos preparados para lo que viene? Bueno, la pregunta. Estoy asustado. Claro. Pero hay que seguir. Para salvar el mundo, proteger nuestros amigos y volver a casa. Hay muchas razones. Cada una de ellas nos da valor y fortalece nuestros aterrados corazones. Bien, dame el Dios. Volver a casa, salvar el mundo, protegernos a todos. Dame el Dios. Para Misaki. ¡Muyo, los Farukos, todos los ayuden a todos! ¡Muyo, los Farukos, todos los ayuden a todos! A ver, era más que lógico, ¿no? Planta con planta. Es lo típico. Y bueno, pues aquí tenemos otro personaje que acabamos de fortalecer y bastante, ¿no? Habéis visto en el combate como... Pues Aoi, pues era la que más reventaba y que tenía unas estadísticas muy locas, pues... Ahora sí, aquí también los va a tener. Y aquí finalizará el capítulo, supongo. Bueno. Pues poco le faltará. Hemos vuelto. Parece que Bon Joon y ese chico nos han aceptado. Nos han confiado su poder. Tenemos que demostrar que somos dignos de su confianza. Así que el nombre real del maestro es... Haru-tikguo. ¡Oi! ¡Mamori! 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 ¡Ah! ¡¿Estás bien?! ¡Muy bien! No lo sé. No lo sé. ¡Kaito! Pero... los demás... No lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ha sido bastante más. Por lo menos resistente, ¿eh? De lo que yo pensaba. Ahora es que, claro, tenemos a todos con megas y dioses y de todo. Megas corruptas también de por medio. Y lo tenemos todo. ¿Dónde? ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No! 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 Nuestro caballero, ¡No! 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 Yo... ¡No! Así se hacen las casas. Me gusta. Qué grande caízo. Lo que has hecho es una basura. No lo vuelvas a hacer. Pero bueno, se ha identificado con lo que él, por ejemplo, haría con Miu. Oh, le va quedando poco. Y aquí sí finaliza, ¿no? ¿Habéis visto, no? Todo el capítulo nuevo, ¿eh? No ha habido nada repetido de ninguna otra ruta. Si va a ser siempre así es una... Me alegro mucho de este final no habermelo dejado sin traer porque es muy bueno. A ver cómo termina, pero... Está siendo mejor de lo que yo pensaba. O sea, yo me esperaba literalmente el mismo final que, como eliges, vamos a salvar a todos o uno de los finales, pensaba que iba a ser el mismo. Pero salvando a estos. Entonces que iban a cambiar los diálogos un poquito. Sabiendo que están ellos. Pero no, ha cambiado toda la historia. Es muy bueno. Ahora sí. Capítulo 11. Y aquí, como veis, Garurumon tiene algo que decirnos. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Hemos conseguido un dios. Ha sido toda la historia totalmente nueva, como os he comentado ahora mismo. Y tenemos a Renamon, vamos a por Garurumon, hemos salvado a todos, aquí nadie ha muerto. Muy contento. Yo estoy triste un poquito en parte porque eso creo que se acaba, pero contento a la vez. Creo que le hemos sacado a este juego muchísimo de todo. O sea, la verdad, muy contento de haber decidido traer ya no solo esta historia, sino todas, porque me ha gustado mucho. Un juego que lleva su tiempo traerlo, pero yo creo que lo vale. Así que bueno, espero que eso, os guste el juego, la historia, incluso como lo traigo yo. Que lo traigo con, creo, con bastante ilusión y tal. Y nos vemos en el siguiente vídeo, con el siguiente dios y con Garurumon, ¿vale? Me da un saludo.